¿Qué pasa muchachas? Soy KeiserMTN, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de lo que va a ser mis primeros pasos en Startbound. Como es costumbre en este canal, lo que suelo hacer es cuando compro un juego que es muy pepino, compro un juego o lo consigo una beta o algo así, pues suelo grabar unos minutillos de mis primeros minutos jugando. Con lo cual podemos sacar unas cuantas conclusiones. La primera conclusión es que no tengo ni puta idea de cómo es el juego. He intentado ver lo mínimo para poder guardar esa sensación, esa experiencia de juego en concreto, capturarla en un vídeo y subirla para tenerla de recuerdo. Y eso, la primera es que no voy a tener ni puta idea de que iba a ir el juego y tal. Y la segunda es que debido a eso no creo que haya mucha gente que lo vea, pero es algo que quiero hacer. Así que lo primero que voy a hacer es poner esto en pantalla completa. Y como no quiero que tenga problemas con el Mirilis, que es el programa que utilizo para grabar, voy a pausar. Y hasta cuando tenga la pantalla completa, pues volveremos. Así que nada, nos vemos en un sonido. Bueno, pues nada, he estado intentando probar el juego, pero parece imposible ponerlo en pantalla completa, no sé por qué. Igual es porque da un poco de problemas el Mirilis para grabar y tal, pero vamos. Lo primero de todo, ¿qué es Starbound? Starbound es un videojuego, como no, por eso es un gameplay. Starbound es un videojuego, que es un videojuego, porque está en beta, ¿qué lo pone? Beta-E-V, Pertúbez Koala. Es un juego que inició como un kickstarter, de un juego, voy a situaros, ¿no? Si mucha gente conocerá Terraria, porque ahora, desde que actualizaron el juego, se ha pegado de un boom de la hostia. Starbound es una especie de... para abreviarlo, ¿no? No es, pero para la gente que tenga una referencia, es como una especie de Terraria 2 por el espacio. El juego es en dos dimensiones, los gráficos son así, a lo retro, como de dibujo, ya veremos el estilo que tienen. Y tú eres un tío que tienes una nave espacial y paras en un planeta, porque te quedas incombustible. Y te van asignando misiones y tal, y es así, a los sandbox. Y puedes ir por los planetas explorando un montón de planetas, se generan de forma aleatoria, según unos cuantos parámetros, que ahora mismo ignoro totalmente. Y hasta aquí, poco más del juego. El asunto es que lo vamos a ver en profundidad. Es una beta, con lo cual tiene errores para hacer un vídeo entero. Ya el primer error es que no pueda utilizar la pantalla completa. El segundo error es que me ha costado lanzarlo un montón. Y eso, pues, es un proyecto en kickstarter, que empezó hace un año. Y yo llevo un hype de la hostia, unas ganas de esperar, una espera de la leche. Por además, Cronos, que le voy a echar un saludo desde aquí, tenía en el canal un montón de vídeos sobre el tema. Y te ponía los dientes largos, porque decías, hostia, ese juego, ese juego tiene que ser de la leche. Así que nada, estamos aquí. Vamos a elegir... Un personaje, tenemos unas razas aquí, de alienígenas. Tenemos a los humanos, a los avian, que son unas aves. A los Apex, que parece que son del... ¿Cómo se llama esto? Del planeta de los simios. Estos que son como... Ya me saldrá, son hombres plantas. Estos son unos bichos muy raros. Estos son unos robots. Y el sexo en cada uno es diferente. Pues yo creo que voy a poner esto. Le voy a poner... Pi, 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 pi. Vamos a randomizar un poco. Este mismo. Lo voy a poner... De color verde, tú, como el Android. ¿Qué os parece? Ya que soy programador Android. ¿Dónde está? Pinecord. Ahí, verde. Qué más, qué más, qué más. Los pantalones. Voy a ponerse los... Así, negros. Y yo creo que... Ya está bien, ¿no? No nos vamos a complicar mucho la vida. Voy a poner Android. Este es el primer episodio. No os esperéis... Esto seguramente lo borraré. No os creéis que va a durar mucho. Lo borraré pronto. Y seguramente haga una serie. Pero, joder. Es que tengo el canal hasta arriba. Por lo menos yo lo que... Mira, ahí está el señor Renfield. Le voy a echar un... Bueno, vamos a saludar. Bueno, vamos a seguir. Ay, pájaro. ¿Cómo sabes tú? Otro saludo para el señor Renfield. Pues nada. Al Tajo. Vámonos a tope. La banda sonora es buenísima. Que te va con un... Dentro del pack del juego te va. La banda sonora. Ahora no sé si me estoy grabando, ¿no? Porque parece que no responde el cliente. Bueno, volvemos otra vez a la pantalla. Porque otra vez ha habido un bug. Esta vez ha sido lanzando el personaje. Pero, bueno. He descubierto una cosita. Que es que el juego está programado en C++. Que es un lenguaje que no conozco si se programan en C. Pero en C++ no. Así que, bueno. Vamos a seguir. Qué remedio, ¿no? Yo espero que esto no sea un fracaso. Como en su día lo fue Cube World. Bueno, ya estamos en nuestra nave. Así a los Team Punk. Tenemos que encontrar esto, parece ser. No puedo cogerlo todo. No puedo cogerlo todo. Y una semilla de remolacha. Bueno, la primera misión era que fuéramos. Estaba en inglés y tal. Este juego está en inglés de momento. Pero debido a la gran comunidad que tiene. No creo que tarde mucho en estar en español. De hecho, yo estoy en la comunidad pues registrado. Así que, tengo muchas esperanzas en que eso sea así. Que lo traduzcan pronto. Y bueno, aquí tenemos un poco el inventario, ¿no? Cómo es el inventario. La apariencia, tal, tal. Estadísticas. Velocidad, ataque, armadura. La vida. Slots para técnicas y slots para pets. Esto parece una mezcla. Esto también parece como lo de Cube World. Que por cierto, Cube World ya lo he dicho. Que fue un puto desastre. Bien, pues complete. Aquí tenemos el... Bueno, vamos a aceptarlo. Tenemos que construir... Esta entusiarch de planes, fuel, tal, tal, tal. Vamos a tener que bajar. Y hacer una mesa de crafteo. Con E seguramente podremos... Mira, podemos escanear cosas. Uy, qué bien. Vamos, fuera. Vamos a seguir. Tech. Tecnologías. Nada. Esto de momento nada. No podemos tocar nada. Con E se hacen las cosas. Aquí tenemos que llenar esto de fuel para poder seguir. La nave. Mira, estamos en... Alfa, W, W. 7, 6, 2, 4, 2. ¿Qué cojones se está haciendo? Pero si no tengo fuel. Para, para. No hagas el tonto. Que no... ¿Qué haces, loco? Pero si no hay... No hay combustible. No debería haber tocado eso. No debería haber tocado eso. Vámonos. Que se está yendo no sé dónde. Quieto. Pues nada. Muy bien. Muy rico. ¿Y si hago así? No. Esto... No se supone que no teníamos fuel. ¿Por qué cojones se está la nave? Esto es muy raro, tío. Jump complete. ¿Y a dónde hemos ido? ¿A dónde diablos hemos ido, tío? Ay, qué locura. ¿Veis? Esto es el mundo... Eh... De Starbound. Todo esto parece que son... Eh... Planetas. Hay estrellas. Hay un huevo de cosas. Ya lo vimos viendo. Esto es... Ya os digo, es el primer... Capítulo. Vamos a estar yo que sé media hora. Voy a probarlo. Con esto se baja para abajo. Ah, tengo que apuntar el cursor y bajas. ¡Uy! Pues aquí estamos. Vamos a ver qué tenemos. Con L y R se hacen las distintas cosas. Parece una herramienta para todo. Tiene... Matter manipulation. Es un manipulador de materia. Legendario. Bastante lento, malo. Aquí tenemos una espada a dos manos. Tiene sus estadísticas. Antorchas. La... La linterna. Qué pasada, ¿eh? Y bueno, pues vamos ahí a tope. Bueno, estos son... Me acaba de dar pixels. Que son la moneda del juego. Este juego hay moneda, como en Terraria. Como os he dicho antes, esto es clavadísimo a Terraria. No es lo mismo, ni de coña. Mira, puedes nadar. No es lo mismo que Terraria. Tiene muchas diferencias, pero para que os hagáis una idea, ¿eh? No quiero decir que sea Terraria. Para que os hagáis una idea, más o menos de una referencia, ¿no? Siempre, siempre es bueno. Bueno, tenemos madera. Tenemos aquí cosas. Hay un montón de biomas, hay un montón de biomas, hay un montón de planetas con un montón de biomas distintos. Razas, animales, cosas, objetos, como Terraria. Pero es como una especie de Terraria 2.0, ya veréis. Ya sé que le digo mucho eso de Terraria 2.0, porque es una referencia muy buena, para que os hagáis una idea. Ahí va, ahí va. Que estoy poniendo antorchas, porque sí. A ver. Joder, ahora cómo las quito. Vale, bien, ya están quitadas. A ver... Te va poniendo abajo lo que coges. Que hay aquí dentro. Anda, mira. ¿Qué hay aquí? Ah, bueno, sí. Hay ciudades. Que esto en Minecraft y en Terraria. Bueno, Minecraft hay, pero son una mierda. Hay ciudades. Poder centrar y tal. ¿Qué hay aquí? ¿Una cama? Bueno, creo que vamos a utilizar esto como casa, tío. A ver, vamos a ver el menú que hay aquí. Esto no lo puedo ver, porque estoy grabando. Me cago en di que putada, tío. Tengo aquí el HVD de la grabación. Eh, craftín. Tenemos que construir la mesa de crafteo. Que es esta de aquí. Para eso tenemos que coger madera. Voy a bajar un poco el sonido. ¿Cómo se hace? Está muy alto, tío. Esto me parece que hasta que no le desaplicar no funciona. Vale, ya está. Yo creo que ahora se me oirá bien. Esto es una cama. Aquí creo que podemos saquear. Mira, ahí si veis abajo hay peces alienígenas. Vosotros somos un robot tampoco. Es para decir... Throg, reasigname. Es que no sé qué cojones significa, tío. Qué putada, macho. Ahora sí, con los nervios. Pues ahora nos acaban de ahorrar la tarea de... Eh... Mira, una lupa. Vale. Tenemos... Subclass. Bueno, tenemos que... La misión aquí. ¿Qué más? Aquí... El libro de misiones. ¿Qué más? Bueno. Bueno, eso son las notas. Típicas notas. Como en Juego de Tronos, ya sabéis. De cosas en particular. Aquí tal. Voy a robar todo, pero echando leche, chaval. Bueno, otra cosa es que... Si veis que estoy hablando muy tranquilo es porque... Es por la noche. Quiero grabar esto para tenerlo... Colgado lo antes posible. También, bueno... Un adelanto que os voy a hacer. Hoy no, porque YouTube... YouTube está últimamente que es... Está intratable, tío. O sea, subir un puto video... Te lleva un día entero. Pero cuando digo un día... Tengo casi... 24 putas horas subiendo el jodido video, tío. Y como no hay manera... Bueno. Esto... No sé para qué los mato. Pero bueno. No me han hecho nada. En fin. Vamos a coger madera. Subir un video es jodidamente... Tarda un montón. Así que voy a grabar el video por la noche. Para poderlo tener lo más pronto posible. Mi conexión tampoco es nada del otro mundo. Así que eso. Y os voy a hacer un adelanto porque... Os voy a colgar... Oculus Rift. Sí. Oculus Rift. Ya lo he dicho por... Todas las redes sociales que tengo. Twitter, Facebook... Google Plus. Estoy usando Google Plus. Ya que nos obligan... Por lo menos para que nos salga rentable. Y eso. Estoy usando... Todas las redes sociales han anunciado que... Voy a colgar un video de... Yo. O sea, yo mismo. En persona. Probando el Oculus Rift. Que es una experiencia. Es la mejor experiencia... Relacionada con los videojuegos que he tenido en mi vida. Impresionante. No tengo ni palabras. Es que hay que probarlo. No sé si conocéis algunos el término este de Mindfuck. O sea. Engañas al cerebro. O sea, al cerebro lo engañas. Que te quedas tonto, tío. Mira un bicho. Saca la espada, por si acaso. Pues sí. Bien sacada. Ven aquí... Bicho raro. Bueno. Luego habrá una misión que nos dirá que tenemos que recolectar carne alienígena. Con la E. ¿Ves? Con la E. Hacemos lo que sea. Vamos a dejar aquí la mesa de crafteo. Vamos a craftearla. Necesitamos... 35. Vamos a craftearlo. Esto... Craft. Vale. Vale. Ya está. Esto. Craftearlo. Y qué bien. Rewards. Me van a dar. No sé qué me dan. Y un recipes. De puta madre. Vale. Necesitamos... Como habían dicho. Como había hecho antes. Necesitamos... El inventario. ¿Dónde está? ¿No será esto de aquí? Ahora sí. ¿Dónde está? Crafting table. Así se está, tío. Ahora lo vamos a poner aquí. Construir en este juego es la leche. Porque lo haces con el aparatejo este. Mira. Tengo hambre. Ojonudo. Bueno. La vida la tengo ahí arriba. Voy a llevar la espada. Y vámonos para... Para allí. Joder. Los controles son un poco suyos, ¿eh? Para... No puedes bajar con el botón de abajo. Tienes que ir para abajo. Y espacio para bajar. Y como te pases de listo, mira lo que pasa. Vamos a ver si cazamos algo por ahí. Que nos dé de comer. Mira. Ahí hay ores. Sobra decirlo que hay metales, ¿no? Como casi todos los juegos de exploración sandbox. Hay metales que se pueden cavar en la tierra. Y nos darán acceso a nuevos materiales. Es un clásico ya, ¿eh? Esto de que haya... Que tengas que explorar y minar. Casi que todos los juegos. Antes era una cosa que tampoco llevaba mucho la atención, ¿no? En los juegos. Casi nunca nadie se paraba a minar y... Y acabar hacia abajo. Pero ojo, desde Minecraft. Me ha pegado esto. Mira, mira, mira. Mira unas hierbas aquí. Y la leche. A ver. ¿Eso es carbón? ¿Puede ser? Bueno, sin prisa. Ya lo recolectaremos más tarde. Venga, chique. Que tú puedes. Estoy... Parece que estoy haciendo un Wild Truth. Y no estoy mirando casi nada. No sé por qué. ¿Qué da esto? Plant fibras de planta. Vale. Esto creo que se utiliza para hacer cuerdas. Uy. No jodas que me he venenado. Sí, pues no estoy yo para hostias, ¿eh? Que me matan. Bueno, por lo menos vemos cómo se mueren en este juego. A ver. Ahí hay bichos. Me interesa comer bichos. Quiero bichos. Nadie. No suelta a nadie de carnetillo. Esto no mola. Joder. Que se está envenenada el agua hasta los cojones, tío. No llego, ¿eh? No llego, ¿eh? Voy a morir. Puma. Por aquí no hay que ir, ¿eh? Por aquí no hay que ir. Ahí va. Una cámara. Anda, mira las piezas. Están montando el robot. Qué guapo. Fiu, fiu, fiu. ¡Olé! ¡Olé el android! De hecho, voy a ver una cosa. Me da estadística. Joder, porque me da estadística. Es que si no... No sé qué cojones he hecho antes. Bueno, ahí está nuestra base. No sé cómo se hace lo de poner un punto de respawn. Mira, ahí hay bichos. ¡Ahí hay bichos! Y ahí hay otra base perdida de la mano de Dios. Hay ciudades, ¿eh? Hay NPCs y hay un montón de cosas que ver. Esto no es minecraft. Que solo hay unos aldeanos que hacen... ¡Oh, oh, oh! Todo el rato. Bueno, hay un cofre. Empezamos... ¡No! ¡Puta, guau! Bueno, cofre. Nada, nada que no tengamos. Mira. Cream Steam. Pack. No sé qué, no sé cuántos. Vamos a usarlo. ¿Qué cojones? A ver, ¿pa' qué es? Speed Boost. Vale. Nos da velocidad. Nos va a ir de puta madre. Porque esto está lleno de chancos venenosos. Y no me hace... ¡Onda! Con... ¡Ay, ay! Hay visto algo. Hay visto algo. Vale. Lo he matado. Lo he matado al bicho. No me ha dado nada. No me ha dado nada, tío. Bueno. Las hierbas estas no se pueden arrancar con la espada. Mal eso, ¿eh? Tienen que ser unas... Tienen que ser bien fuertes para que no te las cargas con la espada. Esta espada mola, tío. Dos manos. Aunque lo maneja con una a lo que ama él. Bueno. Al momento esto es largo de cojones, ¿eh? Bueno. Hay que decir que se hace de día, se hace de noche. El tc, el tc. Bueno. Cobre. ¿A qué cojones tú? Ya estoy harto ya de buscar bichos. Venga, venga, jo mío. ¿Qué tú puedes? Copper. Cobre. Ay. Madre mía, qué paciencia. Ala, tira, hombre. Ya vendré con un pico más fuerte, tío. No puedes estar ahí con... Mira. Uy, 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 mira, 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 que hay ahí. Pi, 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 pi. Madre mía, qué bicho. ¿Qué es nivel 2? Sí, pero yo también meto una inducción. Ahí. ¿Dónde está la carne, tío? No me da nadie carne, macho. Y de inventario. Copper ore. Joder, se está haciendo de noche. No me gusta nada. Este planeta no mola nada, tío. Encima aquí es otoño. Si encuentro un puto bicho que me he de comer, tío. Que me estoy muriendo de hambre. Mira, ahí hay dos bichos raros. El diseño también es muy bueno, la verdad. Poder con los superpoderes, tío. Me han liquidado. Pues nada, regeneramos otra vez. Bueno, qué decir que esto es como... Buen juego de sandbox. Tienes armaduras. Tienes poderes. Tienes acceso a mejores objetos. Tienes poderes. Tienes poderes. Espera, vamos a coger la linterna porque no veo un carallo. Mira, mira, mira la luz, tío. La banda sonora es muy buena. Está programada en C++. Ya no he podido comprobar. Y bueno, iré hablando del videojuego en cuanto vaya conociendo más. ¿Qué es eso, tío? Ah, sí, ese es el reloj. Abrete ese, amo. Joder, macho, es que... Por aquí tampoco hay... Te creías que hay mucho, ¿eh? Que está el agua venerosa, esa de los cojones. Que ya vaya gracia. ¡Uy, uy, bichos! ¡Ay, qué bichos más majos! ¡Morín! ¡Morín! Nivel 4, tú. Si sobrevivo da gracia. Me veo un carallo. Yo sigo golpeando. Mira las focas estas. Azules, focas azules. Nada. He vuelto a morir. Madre mía. Me parece que esto no me va a costar bastante, ¿eh? Nada, es por seguir la... Que no tengo por qué seguir la quest. Que puedo ir a mi puta bola, pero después se me da. Me dan ganas, ¿no? De jugar. La quest. Venga, otra vez para abajo. Madre mía, qué paciencia. Pues nada, tirar. A ver si... Esto podría ser un survival horror de estos de... De estos indies. Madre mía, está lloviendo. Venga, que no tengo todo el día. Bueno, luego seguramente habrá... Yo qué sé. Para volar y cosas así. Uy, va, ahí va. Cohetes. Venga, toma por saco. Venir aquí, bichos con cabeza grande. Madre mía. Me ha reventado. A ver si se lo ha matado. Bueno, ese no. Eh, desaparecen los enemigos cuando mueres. Y luego vuelven a respawnear. Bueno, si es que tienes que tardar un X tiempo en regenerar, parece ser. Pero no mucho, porque parece la misma hora. Mola eso de que estás hecho de cobre. Vamos, Android, que tú puedes. Kitkat, kitkat. Madre mía. Las palizas me están metiendo. Vamos a ver. Bueno, también deciros, porque... Esto lo subiré seguramente. La arena del sacerdote la he hecho. La hice y tal. La he terminado de grabar. La tendréis también pronto en... La sección de Hearthstone. También tengo que pasarme ya... A ver si me lo paso ya de una vez. El juego de Juego de Tronos. Juego de Juego de Tronos, eh. Tócate los cojones al... A la redundancia. Mira, aquí ponemos la luz. Y Fostia. Fostia limpia. Pam, pam. Y es que tienen cargas y tienen superpoderes. Nacho, esto no puede ser. ¿Pueden hacer pokémons? Uy, qué bichos más raros. Nivel 4. ¿Yo qué nivel soy? A ver, de momento estoy met... Bueno, estoy metiendo los cojones. Esto va a ser muy difícil, eh. Esto va a ser muy difícil. Dios, qué paciencia. Bueno, qué decir que esta pantalla de reinicio, de respawn, es... Por cada raza tiene una distinta, eh. Es como el porco de un androide. Tío, que es que es muy... Es muy tocho esto. ¿Sabes que hubiese cogido si... Bueno, es una beta. A ver. No sé, no sé si... Quiero decir, seguramente habrá. Pero me hubiese gustado que hubiese como en el... Como en el Cube World, que hay hombres lagarto y hombres muertos. Y eso está guapísimo, tío. Me encantan los hombres lagarto, eh. Pero vamos, que con el androide me conformo. Bueno, ya sabéis la coña, ¿no? Del androide. Yo soy desarrollador androide. O por lo menos lo estoy intentando. Así que me hace mucha gracia ir con un androide, tío. No sé, es una... Es muy pepino. Madre. No, el agua no. Está el agua no. Tío, me jodas. O sea, habrá que bajar para abajo. Yo no me arriesgo. Joder, me voy a un carajo, eh. ¿Ya está? Esto va a ser muy difícil. Es que como tampoco me conozco todas las especies, pues a saber la que me da de comer y la que no me da de comer. Qué pasada, tío. El detalle este de la linterna. Cronkog seguro que sabe un montón del juego porque lo ha estado esperando todo este año. Que me ha dado un hype, el cabronazo. Ya se lo he dicho por Twitter. Vuelvo a saludar otra vez. Que es un artista. A ver si pongo aquí. Coña, tío. Joder. Esto es una mierda. ¿Cuál es la misión? A ver. Puf, ahí. Como me caliente mucho... Es que si ahora me enfrento con alguien, me pega una paliza. Bueno, ya está. La he envenenado dos veces. Tres veces. No pasa nada. Mira, 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 mira. Sí, para bajar ahí. ¿Dónde estás tú? Hasta luego. Joder, macho. Esto es una mierda. Esto de grabar a las tartas de la noche no es bueno. Estoy aquí hablando flojo como un tonto. Él pierde la mitad de la gracia esto. Tenía que estar gritando como normal. Cuevazo, no sé qué. Me está calentando esto mucho, eh. A ver, vamos para aquí. Vaya capítulo más malo. No estoy viendo casi nada. Pero bueno, es que la intención es ver los primeros minutos o está bastante majo, ¿no? Mira la... Cuidado. La está abandonada, la... La casa abandonada. Aquí abajo que había. Un bicho, un bicho, un bicho. Aquí, bicho. Por ahí se ha bajado algún lado. Coño, si es un robot porque tiene oxígeno. Mira, ahí hay cobre. Ahí hay cobre. Este está el cobre. Vámonos de aquí. Que no nos quiere... Uy, ¿hay eso? Eso me ha llamado la atención. Bueno, no es nada. Cojonudo. Vamos a ver. Que nos vamos a calentar el morro a este. Uy, cuántos bichos. Ven aquí, cocodrilo raro. No hay una Pokédex aquí o algo así parecido. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí ven. Ven aquí, bicho. Ven aquí. No da carne, efectivamente. ¿Por qué va a dar carne? Si aquí no da carne ni Cristo. Por una misión y no da carne nadie. Vaya, cuando queráis, ¿eh? Una imprisa, ¿no? Madre mía. Bueno. Otro que no me da carne. Puta madre, si señor. Al final voy a tener que cortar el episodio cuando me den la carne, porque si no... Aquí hemos venido. Este no tiene superpoderes, parece. Tampoco da carne. Me estoy cansando ya, eh. A ver, a ver los bichos esos, los patos. Uy va, que me he caído no sé dónde tú. Qué liada, a ver, ¿dónde estoy? Vale. Ipa, que vengo aquí con las rebajas. Patos, tengo patos. Me han mandado a coinca... Si no apuntas con el cursor no les pegas, tío. Qué fail. No hay nada. A ver. Si, no hay nada. No hay nada. O no. ¿Cómo cuesta encontrar aquí? Ay va, que estaba envallenada. Esto es una mierda. Vámonos para aquí. 26 minutos. Tampoco. No da ni píxeles, tío. No da ni la moneda a estas cojones, macho. Qué puta ruina. Bueno, seguimos donde venimos. Y nada, a ver. Joder, macho, esto es... Mira, está amaneciendo. De momento el juego es un poco... Bueno, di que la he liado yo parda. Y no sé qué jones a dónde he ido. Esto es un poco mierder, ¿eh? Como no encuentre... Puta carne alienígena. Ostias, me ha matado, ¿eh? Dios. Me ha dejado... Hecho mierda. Literalmente. Hecho... Mierda. Uff. Venga, sí, hombre. Si hay pájaros que echan fuego. ¿Esto qué es? ¿Los juegos del hambre o qué? Venga, te mato. Esto es una mierda. Vámonos. Vámonos. Pues nada, señoras y señores. Creo que vamos a dejar el episodio por ahora. Porque si no... Esto se nos va a hacer eterno. Ya lo es. Así que... Ya sabéis. Like, favoritos, suscripciones. Comentarios y todo lo que podéis hacer para aportar al canal. Será bien recibido y agradecido. Sobre todo, opiniones sobre el juego. Si queréis que grabe algo. O si queréis que ni lo toque. Estoy abierto a sugerencias, ya sabéis. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Que será Oculus Rift. Los recuerdo. Pues nada, venga. Hasta luego. Cuidado que hay un bicho aquí. Bueno, me voy a cargar el bicho. Si, me voy a cargar el bicho y plego del todo, ¿vale? Pues nada. Pues eso, chavales. Venga. Hasta luego. Hasta luego.